Ya tenemos con nosotros a Ayar Herrera, profesor de, bueno, prácticamente toda la generación de periodistas que estamos en este programa y diputado de la Asamblea Nacional de la República. Ayer el presidente de la República hizo un mensaje anual ante el Tribunal Supremo de Justicia donde pone el acento en el tema económico, pone el acento en el tema de seguridad, pero sin perder la óptica de la visión social, que es la visión fundamental, la propuesta fundamental que tiene el gobierno bolivariano. ¿Cuál es la valoración que hace usted de este discurso del presidente de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, buenos días. Gracias por permitirme empezar la semana aquí en BTV. Ciertamente los diputados del Bloque de la Patria, acompañamos ayer al presidente Nicolás Maduro con su presentación del mensaje anual ante la República, ante el país y ante el pueblo. Y ciertamente lo que tú señalas del aspecto social fue el acento que puso en su mensaje el presidente porque en toda guerra, incluida la guerra económica, pues los sectores realmente siempre más perjudicados que llevan la peor parte son los más vulnerables, son los pobres, son las mujeres, son los niños. Y por eso el discurso del presidente pues nunca perdió ese norte, aun cuando tocó temas tan importantes como el económico, donde hizo anuncios realmente interesantes. Y tampoco el tema internacional, porque esta guerra, toda esta agresión contra Venezuela se acaba de renovar el famoso decreto del señor Barack Obama antes de irse. Fue el último coletazo contra la República Bolivariana de Venezuela, eso no lo perdió de vista el presidente. Pero pues puso el acento, como ha sido siempre en la revolución bolivariana, en el aspecto social, en las misiones, en la reactivación de muchos programas que tienen que ver con el programa de alimentación escolar, con los comedores escolares, con todas esas formas que la revolución bolivariana creó para llegar a los sectores más vulnerables y más olvidados del país. Cuando se tiene un 2016, que pudiéramos decir nosotros, es el año más difícil que lo ha dicho el propio presidente de la República, que ha tenido la revolución bolivariana y sin embargo se logra salir de ese año aumentando el número de pensionados, aumentando el incentivo, el apoyo que se da a través de las tarjetas de hogares de la patria a las personas más vulnerables del país. ¿Cuál es el mensaje político que se le está dando, no solamente a los venezolanos, sino al mundo entero acerca del modelo de desarrollo que ha implementado la revolución bolivariana? No, pues obviamente el presidente en su discurso, cuando señaló estos aspectos de todos aquellos programas sociales que no se abandonaron en medio de una situación realmente difícil, yo he dicho que este es el año más difícil del que acaba de pasar para la revolución bolivariana en sus 17, 18 años, incluyendo golpes de Estado, guarimbas, sabotaje petrolero. Pero mira, este es un país que además de una guerra económica, además de un cerco financiero internacional, los precios del petróleo cayeron al costo de producción. Y en un país donde le entraban anualmente entre 30 y 40 mil millones de dólares, le entran apenas alrededor de 5 mil millones de dólares, y con esos 5 mil millones tú tienes que correr todo un año. Y no abandonaste ninguna misión, ningún programa social. Eso nos dice a nosotros, el presidente lo destacaba, frente a otros modelos neoliberales que han llegado a América Latina, en Brasil, en Argentina, en México, y que realmente lo primero que hacen es golpear a los sectores preferidos, a los sectores más pobres, y eliminar, como se hizo, se acaba de hacer en Brasil, los programas sociales. La inversión social en Brasil, el Congreso lo acaba de congelar durante 30 años. Eso no es cualquier cosa. Mientras aquí en Venezuela, con toda esa crisis, y con un ingreso de 5 mil millones de dólares durante un año, el país realmente incrementó la producción de vivienda, la fabricación de vivienda, la matrícula escolar, los programas de alimentación. Entonces, ciertamente, allí hay dos modelos, para la América Latina y para el mundo. Profesor, ahí, esa renovación del decreto de Obama, ha traído en otros años, prácticamente como firmarle un cheque en blanco a sectores que generan violencia en el país. Y en esta oportunidad pareciera no ser diferente, tomando en consideración que hay en el contexto una serie de denuncias e incluso se ha capturado recientemente a un diputado del Partido Voluntad Popular por estar inmerso en algunas conspiraciones que implicaban incluso el asesinato de algunos diputados, de algunos dirigentes de oposición que no se han determinado cuáles son. Es importante destacar esta situación. ¿Es el decreto de Obama la antesala de otros momentos de violencia en el país por parte de sectores de la oposición? Ese es el mensaje que envía Barack Obama, que ha sido una excepción para sus propios electores. No cumplió con sus promesas, no cerró la cárcel de Guantánamo, aumentó las guerras en los Estados Unidos. Realmente nunca la población afrodescendiente, afroamericana, fue tan golpeada, tan asesinada en las calles como bajo la presidencia de Barack Obama. Y con respecto a Venezuela, realmente es el resentimiento que no pudo ni con el presidente Chávez ni con el presidente Nicolás Maduro. Y por supuesto, nosotros tenemos una oposición, una derecha tutelada, primero por los medios de comunicación social. Yo decía, cuando se liberen de los medios, podrán tener un propio perfil. Ahora es por la derecha internacional, los centros hegemónicos del poder, los Estados Unidos y la Unión Europea, son los que le dan oxígeno a una oposición sin programa, sin consigna, sin nada que ofrecer. Y obviamente que Obama, antes de irse, me le pone esa bombona de oxígeno, pero es una bombona de oxígeno que realmente, como te dije, es un coletazo de un gobierno que se va sin haber cumplido con su propio pueblo. Bueno, usted es docente de la Universidad Central de Venezuela y el presidente hizo unos anuncios, pago de prestaciones a más de 39.426 exactamente trabajadores de la educación, la titularidad de cargos para más de 45.000 docentes y por otra parte, la micromisión para financiar más de 40.000 posgrados. Estos son elementos que, ¿cuántas protestas había que hacer antes para que se dieran anuncios de este tipo? Bueno, por supuesto, el presidente se estaba refiriendo aquí a la educación media, yo soy profesor universitario. Correcto. Igualmente, creo que están planteadas una serie de reivindicaciones para los trabajadores universitarios en general y en el caso de los docentes. Mire, aquí hay un mensaje importantísimo, no solamente por los anuncios económicos hacia el magisterio venezolano, porque ayer era el Día del Maestro, que aprovechamos para mandarle nuestra fecha y nuestro saludo a todos los discípulos de ese gran maestro que fue el doctor Luis Beltán Prieto Figueroa, fundador de la Federación Venezolana de Maestros. A esos maestros, a los que forman nuestros niños, nuestros nietos, pues le mandó ese mensaje, presidente, pero con una diferencia, que no solamente es la cuestión económica, sino aprobar un fondo para subvencionar los posgrados, para que los maestros ciertamente superen su nivel cada vez más, o nos superemos nosotros mismos, es un mensaje bien positivo en un país donde, cuando se habla de inseguridad, la escuela y la iglesia deben jugar un papel muy importante en la siembra de valores. La cosa debe empezar por allí. Y ciertamente, en muchos aspectos, el sindicalerismo en el magisterio ha desviado la escuela. El presidente cuando dice, vamos a estudiar, bueno, vamos a retomar lo que fue la vieja escuela, lo que fue aquella escuela de valores y realmente de formación junto con la familia de nuestra juventud y de nuestros niños. Y la iglesia lo vimos en la humilía de la divina pastora, vimos cómo un monseñor lo que hizo fue tirar un mitin, llamar a la violencia, llamar a derrocar a un gobierno y que realmente fue, realmente un poco, escupir sobre una hostia lo que hizo ese monseñor en una humilía tan importante donde había gente de todos los colores políticos. La iglesia está llamada también, y vamos a hablar de inseguridad, a inculcar valores, pero no en la forma que lo están haciendo esta jerarquía epistopal. Llama muchísimo la atención, después de escuchar el mensaje anual del presidente, el volumen de información, de elementos que está, de programas sociales, de elementos que está proponiendo el gobierno nacional y de la ausencia total de ideas en el sector de oposición. ¿Qué contraste se puede hacer al respecto en un país en el cual esta oposición quiere ser gobierno? Bueno, la oposición lo que pasa es que ese saco de gato, ese archipiélago ideológico, político, que va de la ultraizquierda a la ultraderecha, de un abanico, no le es fácil tener un programa de gobierno y ofrecérselo. Por eso es que realmente, una vez que llegan y obtienen un poder, viene el desbarajuste. Eso fue el poder legislativo que lo obtuvieron en las elecciones del 6 de diciembre. Imagínate si tuvieran en la mano los otros poderes. Con ese poder legislativo no hayan que hacer. Por eso fue que el año pasado, ellos plantearon seis posibilidades, seis opciones para salir del presidente Nicolás Maduro y ninguno la aplicaron. Y al final lo que hicieron fue aprobar un disparate que fue el del abandono del cargo. Y ahora con motivo del discurso del presidente, de su mensaje anual ante la asamblea, dicen que debió haberlo presentado en la asamblea nacional. Él lo hizo en el TCJ. Bueno, si lo acusaste de abandono del cargo, además lo aprobaste, ¿cómo le pides? ¿Cómo vas a convocar a alguien que tú dices que abandonó? Pero lo están convocando. Ellos reconocen que el presidente está allí y sigue realmente mandando y haciendo política. Bueno, ya vamos a regresar con más de esta entrevista con el diputado E. Arle Herrera y profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a ir a una pausa y venimos con más de esta entrevista de hoy. Nada ni nadie iba a impedirme cumplir con mi obligación de rendirle cuentas al país. Obligación que es ante todo ética. Yo me debo al pueblo de Venezuela e iría a donde sea necesario ir para rendir cuentas de la misma forma que estoy gobernando el país por voluntad de nuestro pueblo. Hoy por hoy vengo en ejercicio de mis deberes y derechos constitucionales a cumplir y acatar la orden del Tribunal Supremo de Justicia y a obedecer sus sentencias como un ciudadano más. Estamos de vuelta. Seguimos marcando la pauta de hoy, 16 de enero de 2017, arrancando la tercera semana de este mes, el primero del año. Vamos a hacer un breve repaso sobre los datos presentados por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, sobre la gestión del año 2016. En estos 12 meses, Venezuela registró un déficit del 87% en el ingreso de divisas por baja del precio del crudo. 87% menos ingresó al país de lo estipulado en el presupuesto. Aumento salarial en el año 2016. Fue en total, con los cuatro realizados durante los últimos 10 meses del año, de 454% en medio de la guerra económica. Una inversión social que alcanzó el 73% de todo el presupuesto del año 2016. Es decir, de 173% fueron para la inversión social. La tasa de desempleo cerró en el año 2016 en 6%. Decía el presidente que los juristas, los especialistas en el área de la oposición, decían que iba a estar alrededor del 20% y fue comprobada del 6. 9 de cada 10 venezolanos de la tercera edad están pensionados. Es decir, el 90% de las mujeres mayores de 55 años y los hombres mayores de 60 años tienen su pensión. En el año 2016, el sector privado aportó 60% de las divisas para adquirir la materia prima. Es decir, la incorporación, ese binomio fundamental del gobierno y lo privado. Más de 2.8 millones de estudiantes llenan las aulas de las universidades públicas de Venezuela que se une con más de 7 millones en todo el área básica diversificada. Es decir, Venezuela en la actualidad tiene más de 10 millones de estudiantes, lo que es el tercio de la población actual según el último censo. Y hablando de sondeos, vamos a ver un estudio de la encuestadora Interlace porque dice que el 68% de la población piensa que es necesario que sigan las mesas de negociación entre el gobierno y la oposición. Se le consultó a 1.580 venezolanos y venezolanas lo siguiente. Esta es la pregunta. ¿Usted está de acuerdo o desacuerdo con quienes dicen que la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y la oposición debe continuar reuniéndose por varios meses más hasta que se le oren resultados y acuerdos? Y los resultados fueron los siguientes. De acuerdo, 68%. En desacuerdo, 28%. No sabe, no contesta el 4%. Así que estudios comprobados, pero ante esta realidad hay una dosería opositora y de inmediato lo vamos a revisar con los diferentes portales. ¿Qué dice Ramos Alud? Ex presidente del Parlamento y diputado por el Distrito Capital. Presidente no irá a la Asamblea Nacional porque le teme a la verdad. Y acá, en las declaraciones que dio directamente en el Parlamento, dice que salió muy mal el presidente de la República luego de lo que fue ese mensaje anual del año 2015 que por primero se topó con una mayoría opositora dentro del Parlamento. Y por ello, con ese culillo, entre comillas, así lo dijo el diputado Ramos Alud, no fue el presidente al Parlamento. Pero también hay la vocería del secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, exactamente, de Chubo Torrialba. Discurso de Maduro ante el TSJ estuvo muy lejos de ser una memoria y cuenta. Y hace referencia al diálogo y dice que hay que refundarlo, que está completamente en desacuerdo, que ya caducó esa iniciativa del diálogo y que tiene que buscar nuevos formatos para que el pueblo venezolano sea el beneficiado. Vamos a ver otros de los que se manifestaron el día de ayer. Ramón Muchacho, alcalde del municipio de Chacao, del estado de Miranda, la presentación de memoria y cuenta ante el TSJ busca desconocer al Parlamento y obviamente hace una comparación de lo que ocurre en otros países suramericanos en la cual el poder legislativo es quien dicta todo lo que tiene que hacerse a través del poder ejecutivo. La separación de poderes, dice de esta manera Ramón Muchacho. Tenemos otro portal. Julio Borges, actual presidente de la Asamblea Nacional, obviamente en desacato, no es presidente porque ya el Tribunal Supremo de Justicia eliminó esas sesiones del día 5 y el día 9 de enero. Presentar memoria y cuenta ante el TSJ demuestra el abandono del cargo y sigue la tesis porque según el Parlamento con mayoría opositora dirigido por Julio Borges está completamente fuera de contexto lo que tiene que ser el tema fundamental de la labor del presidente de la República. Ante esta realidad, luego de ver qué dice la gente en la calle con la encuesta y también ver los anuncios realizados el día de ayer en lo que fue todo el laxo 2016 y también encontrarnos con esta vocería en los medios de comunicaciones y en las redes sociales le preguntamos al profesor y diputado y darle Herrera. Dos cosas, diputado, en primera instancia realmente asistir al Tribunal Supremo de Justicia es inconstitucional como es la tesis de lo presentado por estos voceros de oposición y en segunda instancia lo que es el tema del diálogo. Dice Chulo Torrealba que hay que refundarlo, que ya caducó la primera iniciativa. ¿Realmente qué hay al respecto en comparación con lo que realmente piensa el sector de la revolución bolivariana? Bueno, en primer lugar con respecto a que fue inconstitucional la presentación del mensaje anual del presidente ante el Tribunal Supremo de Justicia son las contradicciones de la oposición por dos razones. Primero, la asamblea está en desacato. El presidente debe respetar una sentencia de la sala constitucional del TCJ y por lo tanto ante una omisión legislativa pues presentar su mensaje. está obligado a hacerlo y lo hace ante la instancia que realmente le corresponde en este caso ante un parlamento en comisión legislativa. Y en segundo lugar las contradicciones. Ese parlamento acaba de aprobar que el presidente abandonó el cargo. Si abandonó el cargo ¿por qué lo convoca para que presente un mensaje anual? De manera que son contradicciones que ellos mismos no han podido resolver. Si utilizáramos una vieja expresión marxista diríamos que son contradicciones en el seno de la derecha. Y con respecto al diálogo y esa encuesta que señala que la mayoría del país apoya que se regrese a la mesa del diálogo la fuerza bolivariana el gobierno nacional está sentado en la mesa del diálogo. El presidente Nicolás Maduro lo reiteró ayer a lo largo de todo su discurso y la palabra diálogo transversalizó el discurso del presidente Nicolás Maduro durante unas seis horas. Dijo estamos sentados allí tendemos nuestras manos. El diálogo lo ha vuelto a solicitar el Vaticano a pesar de esta conferencia episcopal que contradice las opiniones del Papa Francisco y del Vaticano sobre todo del Papa Francisco pues el Vaticano ha solicitado otra vez que ha reiterado que se regrese al diálogo que nos sentemos a dialogar. Incluso la Unión Europea cuando aplaudió dijo que recibía una buena señal cuando fueron liberados unas seis personas detenidas dijo la opción es el diálogo. De manera que parece que la oposición está en contra de la opinión general en el país y fuera del país. Sí, llama mucho la atención de hecho que ellos no asistieron el viernes era el nuevo día para ir al diálogo y no asistieron. Tanto Jorge Rodríguez como el propio presidente ayer en el discurso han ratificado la opinión general del gobierno la disposición para ir al diálogo. Pero en el fondo ¿qué significa esto? ¿Negarse al diálogo? ¿Qué hay detrás de negarse al diálogo diputado? Es una política realmente es una oposición sin política clara en este momento chantajeada por los sectores más radicales más extremistas y más recalcitrantes en su propio seno y fuera de él. Entonces quienes realmente están dispuestos en la oposición los sectores democráticos que hay allí y que los hay a sentarse son chantajeados por esos sectores más extremistas y por los medios de comunicación de la derecha aquí en Venezuela. Ayer el secretario general de la MUT escribía en su columna y decía que aparte de tener mecanismos para salir del gobierno había que tener un plan un proyecto de país y llama mucho la atención ¿no? Porque entonces ellos han impulsado la salida del gobierno y no tienen un proyecto de país. Así es como dicen los abogados a confesión de parte del relevo de prueba durante 17 años han hecho guarimba sabotaje petrolero golpe de estado sin un plan que es el que está diciendo que necesitan un plan para salir del gobierno es decir ellos han intentado toda la salida han fracasado y todo un plan del gobierno que le ofrecen al país cuál es su oferta no es fácil que lo vayan a lograr pero sin eso realmente no tienen camino por un lado está la propuesta del gobierno nacional es de protección cuando vemos cuáles son los anuncios que ha hecho el presidente de la república incluso los anuncios económicos habla de un decreto de emergencia económica en el 2017 es la ratificación de este decreto que viene del 2016 para continuar protegiendo al pueblo venezolano y por otra parte está un anuncio que es el anuncio de resguardar a las personas que ganan menos de 6 mil unidades tributarias para que no paguen el impuesto sobre la renta esto qué reacción tiene esto en los sectores de la derecha porque esto son propuestas muy específicas de protección a la gente que pareciera no tener ningún tipo de contrapropuesta en los sectores de oposición la reacción es negarlo criticarlo pero no ofrecer opciones no ofrecer alternativas frente a estas propuestas del gobierno estas son propuestas de carácter socialista vamos a decir de carácter humanista que tienden a proteger a estos sectores más vulnerados frente a una agresión económica bestial y brutal y la oposición por supuesto es que en el fondo cuál es quizás la oposición si tiene su plan que siempre se lo han dictado desde el exterior desde el fondo monetario internacional ese plan se llama neoliberalismo se llama paquete económico se llama shock económico medidas de choque y por supuesto aplicar eso en el escenario venezolano en el supuesto negado de que ellos tuvieran opción de hacerlo sería realmente el caracazo se quedaría pálido profesor uno ve digamos el esfuerzo que hace el presidente de la república por explicar toda esta situación del contexto sociopolítico y el momento histórico del país y le genera a uno un poco de preocupación escuchar que hay un sector de la población que pareciera no entender las diferencias entre un sistema neoliberal y un sistema como el socialismo que se está proponiendo por parte del gobierno venezolano como pudiéramos nosotros como pudiera el gobierno acercarse a esa realidad de esos venezolanos que parecieran autobloquearse informativamente para entender esta situación bueno eso tiene esa expresión eso que tú acabas de afirmar tiene realmente subyace allí una autocrítica y yo creo que es importante que nosotros nos la hagamos un llamado a la reflexión porque nosotros pues no hemos sabido informar debidamente sobre todo esto que ha señalado el presidente Nicolás Maduro y yo creo que nosotros deberíamos tenemos un maestro y tenemos una escuela que es el presidente Chávez que es a los presidentes eso fue una escuela pedagógica para explicar en forma muy sencilla a un pueblo ciertamente cuál era su programa hacia dónde íbamos cómo enfrentar a los sectores que realmente se oponían al socialismo y se oponen al socialismo del siglo XXI creo que nosotros debemos retomar esa escuela comunicacional que nos dejó el presidente Chávez que es un legado profesor el camino que le queda la opción que le queda a la oposición es irse a la violencia la oposición siempre ha estado en la violencia realmente la violencia ha sido una manga una carta bajo la manga que la han sacado en muchas oportunidades la oposición cuando uno cree que está tomando el camino democrático pacífico y constitucional eso como que no le dura mucho y entonces se va hacia los caminos de la violencia tenemos cuando perdieron las elecciones en el 2013 inmediatamente que hicieron esa misma noche llamar a la violencia y desde ese momento no han renunciado a la opción violenta el siguiente año el 2014 fue un año terrible de violencia de muertos 43 muertos quedaron de aquellas acciones de manera que la oposición no ha renunciado a las opciones violentas y en ese sentido pues el presidente hizo el llamado ayer con mucha preocupación pero también con mucha firmeza quisiera también su valoración con relación al llamado que hizo el presidente de la república a que cese la campaña desde Colombia contra Venezuela hay incluso una serie que tiene todas las características de ser contra la imagen del presidente de la república del comandante de la revolución bolivariana comandante supremo Hugo Chávez como pudiéramos interpretar estos ataques desde Colombia y específicamente esta serie que se va a realizar y que pareciera que va a ser distribuida en toda la América Latina yo no me voy a ir a los tiempos de Santander pero obviamente que la oligarquía colombiana realmente siempre ha visto en Venezuela pues como una especie de enemigo de adversario inclusive desde el punto de vista geopolítico con todo el asunto de más de 2.000 kilómetros 2.229 kilómetros de frontera y con sus apetencias sobre las áreas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela pero mucho más allá de eso Venezuela hay un modelo y en Colombia hay otro económico y obviamente ellos vienen a golpear y en la punta de lanza para la administración de los Estados Unidos es Colombia porque es la que tenemos al lado es la que tenemos al lado está sembrada de bases militares se acaba de incorporar o ha solicitado su incorporación una cosa descabellada a la organización del tratado del Atlántico Norte a la OTAN y por lo tanto Colombia con la OTAN de allí es una amenaza no para Venezuela nada más sino para toda América Latina para todo el continente segundos para el final y tenemos unos libros que usted nos trajo profesor como siempre por cierto en todas las entrevistas nos trae libros para compartir con nosotros si hombre y lo traje a propósito bueno yo quiero agradecer la oportunidad de las palabras muy generosas que tuvo el presidente Nicolás Maduro ayer hacia mi persona sobre todo porque él citó un autor que es Orlando Araujo Orlando Araujo un gran economista y un gran literato se graduó Ari el mismo año en Letria y Economía y en las dos se graduó Sigmundina Uder una cosa que no es muy fácil entonces en una oportunidad yo mencioné un libro de Orlando Araujo sobre la industrialización en Venezuela fue un gran estudioso de los procesos de industrialización en el país de la sustitución de importaciones es uno de los más grandes teóricos en esa materia y sobre la violencia en Venezuela es autor de un libro que se llama Venezuela Violenta y entonces cuando escuchó que yo nombré ese libro el presidente Chávez la casa militar me llamó y me dijo mire que si le puede enviar ese libro al presidente Hugo Chávez yo se lo envié al presidente Chávez y luego hubo una oportunidad este libro que escribimos sobre toda la obra de Orlando Araujo se llama La neblina y el verbo Orlando Araujo uno y múltiple entonces se lo regalamos también al presidente Nicolás Maduro en una feria del libro el presidente se refirió también a las crónicas que yo he escrito y escribo todos los días en Ciudad Caracas y en el correo aquí hay una recopilación de esas crónicas que también te voy a llamar ha sido referencia por cierto desde que se están escribiendo esas crónicas que tienen él dijo 15 líneas bueno aquí están recogidas se llama cronicar no es pecado lee bien cronicar y aquí tengo este libro estos libros son para mí sí señor ese libro se lo vamos a osequiar se llama historias mínimas de la carta magna aquí están las historias pequeñas las anécdotas de cómo fue todo el proceso constituyente y cómo se escribió la constitución de la república bolivariana de venezuela esto no es derecho constitucional este es derecho cotidiano y finalmente un libro que se me quedó yo quería aprovechar la oportunidad perdona el abuso para invitar a un acto que vamos a hacer este jueves 19 en el tigre por cumplirse cuatro años de el hallazgo de los restos de noel rodríguez noel rodríguez fue un estudiante de economía de la UCB fue desaparecido torturado su madre tuvo 40 años buscándolo y sus retos aparecieron en la revolución bolivariana la fiscalía general jugó un gran papel en la comisión por la justicia y la verdad y entonces vamos a inaugurar en la universidad José Antonio Suárez y el tigre este jueves la sala de lectura noel rodríguez vamos a presentar un poemario titulado cáliz del hueso para Senaida Senaida es la mamá de noel rodríguez va a estar la fiscal general de la república quien tuvo un gran papel para que demos con los restos de noel rodríguez al defensor del pueblo le vamos a otorgar la orden el consejo municipal noel rodríguez y va a sesionar el consejo legislativo del estado en suati y eso va a ser en la sede de la universidad José Antonio Suárez en el tigre este jueves a las 10 de la mañana avenida Peñalver muchas gracias agradecemos entonces al profesor Earle Herrera yo me voy y me despido de este segmento de la entrevista política con el libro cronicar no es pecado que nos deja el profesor Earle Herrera y reivindicando a los docentes no solamente a los profesores universitarios sino también a los maestros que ayer fue su día así que los felicitamos a todos ustedes que hacen del día a día este ejercicio de esa misión Simón Rodríguez la misión Robinson real pero diaria y cotidiana que hacen todos nuestros maestros así que felicitaciones para todos ustedes nos vamos con Berling Araicoa que nos tiene la presentación de la próxima entrevista